Yo sé que tienes que correr, pero algo que debería de notarse es que aquí no estuvieron necesariamente, al menos no los escuché, esos que gritan censura desde el gobierno, esos que dicen que... ¿Censura desde el INE o desde dónde? No hay otra institución en este país ahorita que esté ejerciendo la censura como institución que el INE, fijando criterios electorales en temas de libertad de expresión y del derecho a la información. Entonces, John, el gobierno federal no se inmiscuye en el proceso de construcción de la información y de la difusión, no censura, no reconviene a periodistas. Hay una crítica abierta, pero eso es parte del debate público respecto a los enfoques editoriales de los medios de comunicación y los intereses que representan, pero más allá de eso, a los periodistas no se les reconviene. Y creo que, al contrario, se ha ampliado el mecanismo de protección, desgraciadamente, pero también es una política de este gobierno proteger a los periodistas, cuyos amenazas provienen del crimen organizado o de autoridades locales, que es algo que se calla mucho. Gobiernos estatales, gobiernos municipales, funcionarios, medios, son los que amenazan, son los que hostigan e incluso agreden a los periodistas. Ahí yo soy partidario de que se califique como delito grave a estas agresiones a los periodistas. ¡Gracias!